Leonardo Padura, escritor cubano. La transparencia del tiempo es la octava, novena, dependiendo de si una novela anterior mía, herejes, entra en la serie de Mario Conde o no. Si entra en la serie es la novena, si no es la octava. Y es una novela que tiene un cierto carácter crepuscular. Conde va a cumplir 60 años. Este personaje que me ha acompañado ya durante 28 años empezó teniendo 35 en las primeras novelas, ya va a cumplir 60. Y ve el mundo desde esa, yo no diría altura, aunque pudiera ser, porque es más bien un bache, que es llegar a un momento en que sabes que te queda mucho menos tiempo de vida del que has vivido. Y ves con esa distancia, con ese cienticismo, con esa melancolía y con esa tristeza, una realidad que además no le da muchos motivos para la alegría. Es una novela que se desarrolla en dos líneas argumentales. Una es la historia de la investigación policial que realiza Conde, buscando un objeto en apariencia en un primer momento, solo importante por su carácter simbólico para una persona. Después se descubre que es un objeto que es importante por su carácter simbólico para muchas personas, pero que además tiene un valor material. Y luego está la historia de algunas personas relacionadas con ese objeto a lo largo de la historia. Y es una línea que va desde un presente relativamente cercano, finales de los años 80 en Cuba, y va retrocediendo en el tiempo, pasando por distintas geografías, incluida España, y termina en la toma de San Juan de Acre en el año 1291. Y bueno, con esa reflexión sobre el tiempo, un poco se ilumina el tiempo de Conde y se habla del tiempo eterno de los hombres. Para él es como una sorpresa porque yo creo que nos pasa a todos. Hay un momento en el que nos damos cuenta de que estamos empezando a envejecer y que en algún momento seremos definitivamente viejos, pero no todos los viejos son iguales. El mismo hace una comparación, dice, bueno, a Hemingway le decían el viejo, a Trotsky le decían el viejo con 60, 62 años. Esto, yo tengo esa misma edad, pero si acaso seré un viejo de mierda. No todos los viejos son iguales. Y eso crea una relación con la propia persona. En el caso de Conde, Conde es un inconforme consigo mismo y eso es lo que lo mueve. Conde es un personaje un poco de estirpe jemingwayana en ese sentido. Es un hombre que sufre muchos fracasos, muchas derrotas, pero nunca es vencido. Siempre se vuelve a levantar y se vuelve a levantar porque no le queda más remedio que levantarse. Entonces, tiene que seguir luchando y lo sigue haciendo a los 60 años, mirando desde esa perspectiva, como te decía, el mundo que lo rodea y su propia entidad como ser humano. Ya este tema había aparecido en alguno de mis textos. Yo escribí en el año 90 un cuento que se llama El cazador, que en aquel momento fue de las primeras cosas que se escribió sobre el fenómeno de la marginación homosensual en Cuba. Es la época en que también Senel Paz escribe el relato que después daría origen a la película Fresa y Chocolate, que tuvo una proyección mundial la película. Después, en mi novela Máscara, se habla del fenómeno de la marginación de los intelectuales cubanos en los años 70 por diversos motivos, incluidos el de la homosexualidad o las preferencias sexuales. Y ahora retomo este personaje, pero no en papel de víctima. Fue una víctima y en la novela, en el presente, se ha convertido en un victimario. ¿Por qué? Porque realmente la situación de los homosexuales en Cuba en los últimos 25 o 30 años ha cambiado mucho. Si bien hubo persecución pura y dura en los años 60, hubo campos de trabajo donde eran internados, en los años 70 eran marginados de determinados trabajos, incluso te podían expulsar de la universidad. Es casos que yo conocí. Ya a partir de finales de los 80 y hacia acá, la política con respecto al homosexualismo cambió en Cuba. Lo que no ha cambiado, porque eso es mucho más difícil de cambiar, es la percepción que ciertas personas tienen con respecto a la homosexualidad y que tiene que ver con unos prejuicios culturales históricos que son muy profundos. Que son muy profundos, son, bueno, ustedes lo saben, son de carácter hispánico, que tienen que ver con toda la cultura judeocristiana, lo que significa la homosexualidad, en fin, cómo se fue creando ese prejuicio. Pero ya no se puede hablar de que en Cuba haya discriminación del homosensual. En una familia puede ser un problema, en una relación entre dos amigos puede ser un problema, pero no es un problema social. Quería hacerla visible, quería hacerla visible. Yo creo que todas las sociedades, todas, tienen sectores que son, más que invisibles, son invisibilizados. Y en Cuba también ocurre eso. Hay una serie de asentamientos, se le llama, donde viven personas que la mayoría son emigrantes del oriente del país, que han venido a La Habana buscando mejores condiciones de vida, que viven en una situación material muy precaria, muy precaria en casas, lugares, bueno, casas no se le puede llamar, en lugares en los que viven en esas condiciones tremendas. Y además está el deterioro físico de toda la ciudad. Yo, a lo largo de todas mis novelas del personaje de Mario Conde, creo que no me falta por recorrer ningún barrio de La Habana. Creo que los he recorrido todos. Y he ido desde los barrios antes más aristocráticos, que todavía tienen ese elán de su riqueza, de su grandeza, el Vedado, Miramar, hasta estos asentamientos pobrísimos, que son tan pobres que ni siquiera tienen nombre. Pues mira, en lo esencial creo que sigo siendo la misma persona y trato de seguir siendo la misma persona. Me han pasado muchas cosas buenas en mi vida. He tenido unas recompensas a mi trabajo con las que nunca soñé y todo es fruto justamente de mi trabajo. No me siento en deuda con nadie más que con mi trabajo. Y bueno, por supuesto, con mi familia, que ha sido mi soporte, mis amigos, mis lectores, mis editores, pero ha sido el resultado de mi trabajo. Y he cambiado en ese sentido. Me siento muy recompensado. Pero cuando yo escribí Pasado Perfecto y empecé a crear al personaje de Conde, y ahora cuando escribí La Transparencia del Tiempo, me di cuenta de que no he aprendido nada, de que cada vez que vas a escribir una página, tienes que aprender a escribir esa página. Y el día que te creas que sabes escribir y que puedes escribir con facilidad, lo mejor que puedes hacer es dejar de escribir. Por lo demás, mantengo una relación con mis personas cercanas muy similar, no me creo nada. Hay otras personas que creen cosas de mí, que las expresan incluso, porque ellos tienen necesidad de expresar determinadas cosas. Pero vivo muy tranquilo, vivo muy tranquilo, me siento muy realizado y sobre todo muy satisfecho de saber de que lo que tengo me lo he ganado trabajando.